Estamos de vuelta en las noticias. La justicia determinó que el productor de la Tocata Punk, en la que murieron cinco jóvenes por una estampida, pasará a su condena bajo libertad vigilada. Las familias critican la ley que permite penas bajas en estos casos y hacen un llamado a mejorar la fiscalización de estos eventos. Decepción es la palabra que mejor describe lo que sintieron las familias de Fabián, Daniel, Ignacio, Gastón y Robert, fallecidos tras ser aplastados y golpeados en una Tocata Punk en abril del 2015. Diez días de juicio, más de tres años y medio de espera y una profunda decepción al escuchar que la pena decretada por la justicia para el único responsable penal de estas muertes sería libertad. El desastre comenzó tras una avalancha humana ese 16 de abril del 2015. Luego una cruenta trama se reveló que a los fallecidos los habrían golpeado y aplicado electroshock. Fueron algunas de las cosas que se trataron en el juicio contra Fernando Sánchez, productor del evento. El veredicto me tiene tranquila, pero la sentencia no, porque pienso que él debería de haber estado algún tiempo en cárcel. Decepcionado del Estado por la falta de legislación, de normas que regularicen, que fiscalicen este tipo de espectáculo. Creo que el Estado está al debe con nosotros. La decepción existe, pese a que las familias tenían claro que la legislación en Chile presenta penas bajas para situaciones como estas, que no habían sido discutidas jamás ante un juicio oral. Pero hay una satisfacción por el tremendo trabajo desplegado y porque es un veredicto condenatorio que genera un antes y un después en este tipo de casos frente a productoras de eventos. La historia de las muertes de este concierto serán recordadas durante mucho tiempo. La Asociación Gremial de Productoras hace un llamado a que el público se fije en quién organiza el espectáculo y estén al tanto de las vías de escape y la cantidad de guardias por metro cuadrado, entre otras cosas. Lo que nosotros le hemos pedido a la autoridad es que la entretención se la tome muy en serio. Le hemos pedido que reponga el registro nacional de productores. Le hemos pedido que no cualquiera pueda realizar una actividad, porque una cosa es tener una libre oportunidad de realizar un espectáculo, y otra cosa es hacerlo con los recuerdos. Como sea, la historia de estos jóvenes está aún lejos de terminar, ya que los abogados de las familias están analizando las responsabilidades civiles en este caso, por lo que se espera que próximamente se presente una demanda en este caso.